El Inti Raimi o la fiesta del sol es la ceremonia más representativa de Cusco y el evento turístico más importante del Perú. Se realiza cada 24 de junio y esta vez la Huaca Pugliana en Miraflores, en Lima, fue el escenario ideal para anunciar las más de 100 actividades en honor al mes jubilar de la ciudad imperial. Esta es la ceremonia del rito de la coca, el ingreso del inca con chictán en mano y más caipacha en la cabeza. La coya junto a dos aqyas invitan al wiyakumo para iniciar la celebración junto al curaj acuyi y dos amautas. Es un ritual propio de los incas. Consiste en sostener tres hojas de coca y ofrendarlas al sol en medio de bailes, música y cantos en quechua. El inca, la coya y su séquito forman parte del mozo gnina, un rito para rendir culto al fuego sagrado que representa a una divinidad inca. 100 artistas estuvieron en escena junto al máximo gobernante del Tahuantinsuyo, que dio inicio a las actividades jubilares. Fue una noche iluminada con alta tecnología, música y danza ancestral. Una combinación perfecta en este escenario que data del año 400 después de Cristo, para invitar a los turistas de todo el mundo a visitar la capital arqueológica de América, ombligo del mundo. El Inti Raini se celebrará el 24 de junio en el Complejo Arqueológico de Sacsayhuaman en Cusco, que los espera con los brazos abiertos.